Seguimos en Rueda de Prensa, Bloque Económico. Este está con nosotros José Bordón, colega de La Casa, el diario Litoral, columnista de Economía de Cable Diario y también corresponsal del diario La Nación. ¿Negro? ¿Te puedo decir negro? Sí, no sé qué se sorprenden los jóvenes. Yo le decía y lo escucharon todos ustedes, que si yo voy por la calle y vos me decís José o José Enrique, nada. Ahora me decís negro. Pero es así, es de uso corriente y de uso común, que me llamen negro, así que no lo puedo ocultar, además. Es difícil, ¿no? ¿Por qué te dicen negro? Eso. Vos me decepcionaste ayer. ¿Por qué? ¿Lo veías como buen candidato? Yo lo veía como buen candidato y me estaba jugando las primeras fichas a favor de él. Mirá. Me decepcionó. Perdí un voto. Pero era más las ganas de sacarlo de este sillón. Por eso, por eso. Era el sillón del Consejo. Por eso. Ahí venía. Era cambiar el sillón. Bueno, vamos a estar charlando en un ratito con José Bordón, con el negro Bordón, este contexto económico nacional, lo que se viene para el próximo año 2017, cómo ha sido este 2016 difícil en materia económica. Pero lo sumamos porque vamos a tener una charla, una entrevista con el Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, que ya está con nosotros también, Gonzalo Saglione. Bienvenido, Ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, este año lo hemos tenido varias veces. Las preguntas se han repetido durante el año, todos esperando, hablábamos, por ejemplo, del endeudamiento que no llegaba a la firma de Nación, finalmente llegó. Y hablábamos, sobre todo en la última etapa del año, de la deuda que tiene la Nación, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por los fondos detraídos ilegalmente, a la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se iba a devolver? Hace algunos días el gobernador nos decía, estuvimos con el Ministro Saglione en Buenos Aires, lo agarramos a los ministros y está de testigo, el Ministro Saglione nos dijeron que antes de fin de año iba a llegar la contrapropuesta de Nación, que puede no conformarnos, pero ya es un avance que llegue, dijo el gobernador. La pregunta del millón, ¿llegó o no llegó la contrapropuesta de Nación? ¿Cuán importantes somos que quien nos hizo la promesa salió del gabinete? Efectivamente, la semana pasada en una reunión con Friger y Prat-Gay, allí ambos ministros se comprometieron a convocarnos en el transcurso de esta semana para poder trasladarnos una propuesta concreta en el marco de la comisión que se había conformado, que tiene representantes de ambos ministerios a nivel nacional y por parte de la provincia asistimos funcionarios del Ministerio de Economía y de la Fiscalía de Estado. En el medio sucedió el cambio de ministro a nivel nacional que se va a terminar de efectivizar la semana próxima, digo, pero estamos hablando de un ministro de Hacienda y Finanzas saliente, con lo cual la convocatoria no existió y evidentemente la propuesta no fue presentada. Vamos a esperar que asuman las nuevas autoridades y que tomen conocimiento de lo que se venía trabajando sobre particular y que a partir de ahí nos puedan hacer una convocatoria para presentar. ¿Qué lectura hacen desde la provincia de este cambio en el ministerio? ¿Qué visión tienen con Nicolás Duhovne? ¿Qué visión tienen con Caputo? Que bueno, si bien ya estaba dentro del Ministerio de Hacienda, ahora va a ser la cabeza visible, por lo menos, del ministerio. Más allá de los nombres propios, digo, de las personas en sí que van a ocupar los cargos en cada uno de estos dos nuevos ministerios, creo que lo que muestra la decisión adoptada es que aquella discusión que hemos dado bastante en el transcurso del año en cuanto a la conveniencia de distribuir la toma de decisiones en materia de política económica o concentrarlo en una figura, esto viene a terminar de configurar un escenario en el cual no hay una persona que conduzca la política económica en Argentina, al menos en lo formal, sino que hay muchas decisiones de política que se toman en principio en el marco de compartimentos estancos, no vamos a tener un Ministerio de Hacienda que lo único que va a hacer es, digo, no es poco, pero es lo único que va a hacer es gestionar la captación de recursos fiscales y la administración de los pagos, eso va a ser la función del Ministerio de Hacienda. Un Ministerio de Finanza que va a tener bajo su responsabilidad la captación de crédito público, es decir, Ministerio de Finanza o Ministerio de la Deuda Pública también, si queremos llamarlo, ese es el rol del Ministerio de Finanza. Un Ministerio de la Producción que es el que va a tratar de apuntalar los elementos que permitan generar mayor producción en la economía argentina, pero digo, que dependen fundamentalmente de variables macro que se definen en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Finanza, en el Banco Central. Tenemos una presidencia del Banco Nación con una persona de una impronta particular muy fuerte, con lo cual también eso agrega otro elemento. Un Ministerio del Interior que ha asumido un rol protagónico en la relación con las provincias en materia fiscal, digo, el Ministerio del Interior en eso se ha mostrado muy activo. Con lo cual lo que uno observa es que la decisión nacional efectivamente pasa por no concentrar la toma de decisiones en materia de política económica en un ministro, sino que distribuirlo en varios. Lo cual lleva a un esfuerzo significativo de coordinación, lo cual digo que no sea factible hacerlo, pero desde ya, si uno tiene tantos actores que deciden sobre tipo de cambio, tasa de interés, gasto público, impuesto, financiamiento, y concebimos que la política económica debe ser pensada como un todo en forma integral, tiene que haber alguien que coordine ese equipo. Yo pienso, perdón, pienso que más allá de lo desproligio que fue la definición de la salida del Plan Gai, esto que señala el Ministro de la Provincia es importante. Primero porque el gobierno dispersa el riesgo, no tiene concentrado como lo tenía en un solo gran ministerio, que es lo fundamental. Y después a los funcionarios del interior le va a facilitar el ritmo de gestión, que es lo que creo yo se necesita en estos tres años que faltan del gobierno. ¿Va a ser más fácil para la provincia? No sé si más fácil, pero por lo menos más didáctico, digamos, para encontrar una expresión como decir, mirá, me parece que a partir de ahora la cosa puede resolverse como él planteaba, específicamente un ministerio para cada cosa, como tenía que ser. Yo también coincido mucho con Macri que dice no me gustaban los ministerios con una omnipotencia del responsable. Y me parece que los pasos que se han dado más allá de las declaraciones de esta mañana del presidente diciendo si hay que hacer más cambios se van a hacer más cambios, parece que hay una toma de posición del gobierno que es importante. En un esquema tan presidencialista como es el esquema argentino, me parece que algunos pasos en orientación hacia el objetivo que el gobierno había planteado en su momento se va consiguiendo. Cuando uno lee el azul, le repasamos las últimas tres editoriales de Dujofne, escritas en el tiempo. Disculpame, Juan, disculpame, la atomización redunda en mejor negociación, posibilidad de negociación de las provincias, la atomización del ministerio, me parece que eso es lo que planteaba acá el negro recién. A ver, no necesariamente habrá que ver cómo funciona, en nuestro caso con el ministro de Finanzas designado, que actualmente es secretario de Finanzas, con Luis Caputo, hemos tenido durante este año en su rol de secretario un muy buen nivel de diálogo cuando tuvimos que coordinar la salida de la provincia al mercado de capitales para la emisión de títulos, por ejemplo, digamos, y desde ya lo coordinamos con él pero después en los hechos quien firma la autorización oficial era el secretario de Hacienda, digamos, que es un par pero que no dependía del propio Caputo, con lo cual parece ser un esquema más pensado en términos de gestión pública, el de repartir en varios ministerios, que en términos de definición de política económica, por eso digo, la definición de política económica creo que no se hace con objetivos puntuales de lo fiscal, de lo monetario, de lo cambiario, de lo bancario, del financiamiento, sino que se hace integrando todas estas variables que hacen a la política macro. Si no hay una figura formalmente que lo coordine, tendrá que haber alguien ahí que le diga al ministro de Hacienda qué es lo que tiene que hacer, compatible con lo que haga el presidente del Banco Central, compatible con lo que haga el presidente del Banco Nación, con lo que haga el ministro de la producción, digo, porque todos tenemos que ir en pos de un objetivo que tiene que ser compartido, porque si cada uno es muy bueno lo suyo, pero no coordina con el otro, el problema es que no nos estamos conduciendo en pos de un objetivo que tengamos claro. ¿Eso se necesita, por tu experiencia, ¿se necesita alguien que coordine eso en el día a día? Sí. ¿Tiene que haber alguien que sea el coordinador de todas esas cabezas? Quizás no operativamente, pero sin la definición de hacia dónde vamos, de las líneas directrices, quizás no en el día a día, quizás no en el día a día. No en el día a día. Si logra Nación articular el funcionamiento coordinado de estos ministerios en pos de los objetivos, quizás en lo operativo puede ser mejor que tengamos diferentes áreas encargándose cada una de ellas en un objetivo puntual. Pero todos contribuyendo en un objetivo global que alguien tiene que tener claro y alinearlos a los diferentes para que vayan a favor de eso. Tiene que haber un ministro que no tenga el título de alguna manera, alguien que esté pensando en la economía, que esté mirando lo global todos los días. Y que de algún modo es el modelo que hablaron, digamos. Que no tendría que ser el presidente, porque en la Argentina se da el caso generalmente que los presidentes se creen ministros de economía. Sí, se autodefinen inclusive. Claro. Me parece que lo que se vio con Kirchner, Kirchner era un aplicado a esto tremendo. Pero Kirchner hacía show. Todos los días miraba los números, todos los días miraba los números. Yo he tenido oportunidad de conversar con muchos colaboradores directos y todos los días miraba los números. De allí que él se creía que era el ministro de economía. Pero como dice el ministro nuestro, puede ser bien si se sabe interpretar bien lo que se quiere. Duhovne tenía una postura clara sobre cómo estaba la situación, qué había que hacer, qué había que cambiar. En las últimas tres editoriales de la Nación habló de achicar el gasto, congelar el gasto, planteaba que sería bueno congelar el gasto público a cinco o diez años. Hablaba de que la posibilidad de que ante el escenario mundial con Donald Trump tomando créditos y demás, la puerta hacia el Fondo Monetario Internacional estaba abierta y que era muy fácil conseguir 25 millones, 25 mil millones de dólares de crédito sin mucho lío, sin mucho planteo y habló de que había que abrir las importaciones pero bien, no como ahora. Digo bien, pero fuerte, básicamente una apertura más fuerte con convenios bilaterales con países. Está ahí en el cargo que está por esto y de reducción del costo laboral y de que la justicia siempre fallaba a favor de los trabajadores. ¿Lo eligieron por eso? Creo que si no recuerdo mal traté de retener son cuatro puntos que nombraste. Tres no son ámbito de actuación del ministro de Hacienda designado. La política de financiamiento es del ministerio de finanzas. La política de apertura es del ministerio de la producción y o la apertura de importaciones o no. La cuestión vinculada al empleo es del ministerio de trabajo. No son órbitas de decisión del ministro de Hacienda designado. El único de los cuatro puntos que él planteaba en la agenda como relevantes que va a tener bajo su responsabilidad es el control del gasto público. O sea que nos podríamos esperar eso, ¿no? Como medida. Para pedir un control del gasto público. ¿Vos te animás a pedir a un ministro que en un año electoral me reduzca el gasto público o lo actualice? Sería raro. Yo pienso distinto. Yo creo que no hay que frenar el gasto público pero bueno lo eligieron a Duhovno para cada vez eso, digamos. Me parece. ¿Crees que vas hacia ahí? No, no sé hacia dónde va lo que digo es justamente una cosa es el planteo de la política macroeconómica y otra es cuáles son los roles que están asignando los diferentes actores. El rol asignado al ministro de Hacienda dejemos de lado el nombre propio de nuevo no es Nicolás Dujón ni el que fuere es el de manejar la caja del tesoro nacional. Esto es la percepción de recursos es decir el sistema tributario que de hecho en lo operativo se maneja con bastante independencia vía la AFIP y fundamentalmente el control del gasto. Digo, uno mira el gasto público nacional en el 2016 en lo que va del año no tenemos el cierre todavía pero creció el gasto corriente el 40% por encima del proceso inflacionario. Por arriba de la inflación. En una gestión de gobierno que de algún modo llegó con un discurso de crítica al gasto de funcionamiento del Estado anterior de la gestión de gobierno anterior digo, ¿no? tuvimos un crecimiento del gasto corriente por encima nosotros mismos en la provincia tuvimos un crecimiento del gasto corriente que está a varios puntos por debajo de eso entonces evidentemente ahí hay alguna decisión en materia de manejo de la política fiscal a nivel nacional que está viendo que el gasto público no está en el nivel que la política macroeconómica desearía. ¿Ustedes han visto perdón si no hemos hablado de política monetaria? No todavía no. ¿Por qué? Y bueno ahí también creo que fue un tema de debate hasta dónde logran compatriotizar los objetivos de la conducción económica personificándolo en el ministro de Saliente con los objetivos del Banco Central de evitar inconvenientes en la fuga a dólares de la emisión monetaria y como consecuencia de eso con tasas de interés que no serían compatibles con la expectativa de crecimiento de la actividad. El gobierno nacional la nacional anunció que el blanqueo de capitales alcanzó los 90 mil millones de dólares. ¿No? Así. Yo me maría un poco con la discusión en la legislatura pero tengo entendido que la legislatura suscribió al acuerdo macro y agregó la posibilidad de retenerle un porcentaje mínimo a aquel grupo empresario o empresario que blanquee el territorio santafesino. ¿Hay algún número conocido número nacional algún número en Santa Fe? Bien. El planteo de la ley provincial yo creo que es muy claro. Lo que dice es independientemente de la postura que uno pueda tener respecto de la conveniencia o no de que existan regímenes de sinceramiento fiscal lo cierto es que la nación decidió que eso exista y tenemos la ley la 27.260 que es un régimen de sinceramiento fiscal. Entonces lo que nos obliga es a tomar algún posicionamiento como provincia para aquellos contribuyentes del fisco nacional que decidan acogerse a los beneficios del blanqueo y que le genere certidumbre en cuanto a qué tipo de conducta va a tener el organismo recabador de la provincia. Creo que la ley eso es lo que genera. Si va a haber una cantidad de recursos que van a estar exteriorizados ante AFIP y que pueden ser volcados a inversión en la economía argentina y no le da certeza respecto a qué conducta va a tener el organismo de recaudación a nivel provincial APIS concretamente en nuestra provincia puede ser que eso desaliente que el contribuyente vuelque los fondos e inversiones en la provincia. Por eso la ley lo que dice aquel sujeto que se haya adherido a los beneficios del blanqueo nacional e invierta los fondos en Santa Fe va a gozar de los beneficios de liberación de impuestos provinciales que le hubiese correspondido tributar ingresos brutos fundamentalmente si hubiese declarado oportunamente esa actividad que omitió oportunamente. Entonces eso es lo que dice la ley. Ahora si esos recursos ya están ejecutados en una inversión en el exterior y digo concretamente la tenencia de propiedades afuera del país es de esperar que no se realice con ese blanqueo una inversión productiva acá. Entonces para esos casos la ley provincial admite que se pague un impuesto del 1% que permita gozar de los mismos beneficios para dar un tratamiento igualitario independientemente de la forma de constitución del activo que se haya generado con la actividad que oportunamente no se declaró. Nosotros pusimos la ley se aprobó si no recuerdo mal en el mes de octubre luego eso se vino a la reglamentación a la instrumentación y está operativa hace escasos días en la provincia no tengo información estadística todavía digo no de hecho desde el gobierno no se sale a buscar a sujetos que hayan blanqueado a nivel nacional para que lo hagan en el marco de esta ley provincial sino lo que hacemos es ponerle la herramienta a disposición fundamentalmente como decía anteriormente tratando de generarle algún grado de certidumbre que permita alentar que los sujetos que hayan blanqueado vuelquen los fondos en inversiones productivas en la provincia es interesante cuando hablamos de la corrupción en la política acabamos de tener un blanqueador 90.000 millones de dólares el blanqueo la mayoría de gente perteneciente al sector privado y lo que falta que la plata que teníamos evadiendo impuestos y cuando dice el ministro lo omitió informarlo hubo dolo en la omisión a propósito fue a propósito por decirle la omisión de informarlo supone el no pago del impuesto correspondiente ministro la pregunta política cuando el gobierno nacional decidió cumplir con una de sus promesas de campaña que fue quitarle la retención a los productos provenientes del campo total o parcialmente como con la soja usted no tuvo una declaración como si la tuvo cuando no cumplió con lo del impuesto a las ganancias que dijo ningún trabajador va a pagar ganancias solo cuando se debatió eso usted dijo esto va a ser un detrimento para las arcas de la provincia porque eligió hacerlo cuando se trataba del impuesto a las ganancias de los trabajadores y no con el impuesto a los bienes provenientes del campo bien si buscan los registros he declarado bastante respecto de cuánto perdió la provincia durante este año 2016 como consecuencia de decisiones de política tributaria nacional que nos impactaron a todos una de ellas fue la disminución en el 5% del derecho a las exportaciones de soja porque vale aclarar que no todas las retenciones sobre la actividad agropecuaria o sobre la actividad minera tampoco esas retenciones no se coparticipan tan solo se coparticipa la retención de las exportaciones de soja que tiene una alícuota que constituye el fondo federal solidario que en la jerga se conoce como un fondo sojero tenía una alícuota del 35% y se redujo al 30% a inicio de la gestión del gobierno de Macri esos 5 puntos de reducción de la alícuota le significaron en forma directa a la provincia de Santa Fe una pérdida de coparticipación durante este año del orden de los 500 millones de pesos si ustedes vean para atrás hubo muchas declaraciones donde eso nosotros lo explicitamos lo que también es verdad que esos 500 millones de pesos que pierde el fisco provincial en forma directa por una menor masa de recursos del fondo sojero se compensaron con dos elementos por un lado el tipo de cambio porque la soja antes se liquidaba a 9,60 y pasó a liquidarse a 15 números redondos digo y por volumen antes había más retención porque al precio anterior los productores no liquidaban y a partir del nuevo escenario de precios lo hicieron con lo cual esos dos elementos permitieron compensar la pérdida que significó la reducción de 5 puntos en las retenciones no obstante lo cual se hizo se hicieron los análisis respectivos y si hubiese habido este tipo de cambio 15 con este volumen comercializado con la alícuota anterior Santa Fe hubiese tenido este año 500 millones de pesos más que lo que efectivamente recibió como a través del fondo sojero ahora cuando uno mira la economía santafecina en su conjunto también es verdad que esos 500 millones que perdimos en forma directa como fisco más que se compensan con el impacto positivo que genera esos 5 puntos de reducción de alícuota en manos de los productores santafesinos que consumen e invierten en la provincia de Santa Fe y generan actividad económica que paga impuestos provinciales esa es la aclaración respecto de lo de derecho a las deportaciones con ganancias pasa algo muy similar claramente pero de hecho está contemplado en el efecto neto que fiscalmente se analiza cuando uno mira el proyecto que presentó Nación para discusión del impuesto de ganancias que yo en eso he sido muy crítico respecto a la forma en la cual manejaron la situación porque creo que era necesario dar el debate en cuanto a la modificación del impuesto de ganancias mucho antes y de una manera mucho más profunda de cómo se dio yo no creo que sea serio debatir de una semana para la otra la modificación de uno de los impuestos más importantes del sistema tributario argentino que alcanza a más de un millón de contribuyentes creo que no se debatió debidamente y en eso muestro la diferencia con lo que hicimos en Santa Fe en Santa Fe discutimos desde marzo hasta noviembre con todos los sectores que representan la producción santafesina qué impuestos pagan y generamos consenso sobre un conjunto de elementos que permitieron firmar un documento de consenso en el mes de noviembre con nuestro gobernador en el acto suscribiéndolo y esa fue la base por la cual después remitimos un proyecto de ley a la legislatura que fue convertido en ley la semana pasada con algunas modificaciones que incluso surgieron en la legislatura pero digo luego de seis meses de debatir y de poner sobre la mesa cuáles son los verdaderos números Nación no hizo eso con ganancia Nación presentó el 22 de noviembre un proyecto de ley sin generar consenso con nadie y los resultados están a la vista ahora digo qué es lo que sucedió la media sanción de diputados suponía un costo fiscal significativamente superior al que todas las provincias habíamos previsto en nuestros propios proyectos de presupuesto para el año próximo de acuerdo a estimaciones de AFIP y yo siempre digo no puedo ni ratificarlas ni desmentirlas porque el que tiene todos los elementos para proyectar cómo va a impactar ese proceso en ese caso proyecto de ley con media sanción es el organismo de reclutación a nivel nacional según las estimaciones de AFIP el proyecto presentado por Nación tenía un costo fiscal de 27 mil millones de pesos y el proyecto que contó con media sanción de diputados de 91 mil millones de pesos eso no significaba a nosotros en la provincia de Santa Fe para el año próximo estar perdiendo aproximadamente 3 mil millones de pesos por encima de los que ya habíamos previsto perder en nuestro propio presupuesto nosotros habíamos presentado la proyección de ingresos del presupuesto 2017 sobre la base de los 27 mil millones de costo fiscal que Nación había estimado inicialmente si se aprobaba el proyecto de diputados de acuerdo a estimaciones de AFIP vuelvo sobre esa base porque es la fuente de información nos hubiese costado 3 mil millones adicionales y eso va en desmedro de los servicios que el gobierno de la provincia tiene que brindar a sectores asalariados a sectores que no tienen trabajo y al conjunto de la sociedad nos hubiese generado un impacto significativo en materia fiscal y lo que hicimos fue simplemente explicitarlo lo cual no significa que no hayamos estado totalmente de acuerdo en la necesidad de modificar el régimen del impuesto a las ganancias y de modificarlo de una forma tal que suponga que menor cantidad de trabajadores estén alcanzados por el impuesto y que por otra parte se le dé a la escala de alícuotas la mayor progresividad posible y que creo que es lo que Nación finalmente logró consensuar con los propios representantes de los trabajadores y que terminó siendo el proyecto que se convirtió finalmente en ley Ministro muchas gracias por venir que tenga buen cierre de año y un mejor 2017 2017